No será de 100 pesos, pero si viene un aumento de los peajes de acuerdo al administrador del Banco de Reservas, Enrique Ramírez, lo que no se sabe cuándo será la medida. De otro lado, el presidente Danilo Medina inauguró este miércoles 34 nuevas escuelas en el sur del país y el Cibao, para beneficio de unos 15 mil estudiantes. Y este gato se puso loco según la policía de Florida, Arruñó pero de duro a sus dueños y está en una cárcel de animales por 10 días. ¿Qué cree usted? Bueno, en el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.